La Jornada Morelos presenta Amigos de La Jornada Morelos, en esta ocasión estamos con Leo Treble, el jefe de misión adjunto de la Embajada Suiza en México. Leo, gracias por esta oportunidad de recibir las cámaras de La Jornada Morelos a través de esta nueva realidad de la sana distancia y de las posibilidades virtuales. Gracias, Leo. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Obviamente me hubiera gustado mucho venir a la linda ciudad de Cuernavaca, es siempre un placer, pero con la nueva normalidad podemos hacerlo desde la oficina de la Embajada de Suiza aquí en la Ciudad de México. Leo, ¿cuánto tiempo estás ya en México? ¿Cuánto tiempo viviendo en México? Yo llegué aquí hace dos años. Es decir, que normalmente como diplomático ahí en Suiza nos quedamos cuatro años. Es decir, que estoy en la mitad de mi estancia aquí en México. Estoy aquí con mi mujer y mis dos hijas, 11 y 9 años. Y puedo decir que toda la familia disfruta muchísimo de este lindo país. Claro. Por eso es algo que cada mañana me da mucha energía. Me cae muy, muy bien es la gente. Los mexicanos tienen esta facultad de siempre, también en tiempos o en situaciones difíciles, ver siempre el vaso medio lleno. Y esto me parece una, da una energía increíble también a las relaciones entre las personas. Es algo siempre muy positivo. Obviamente los tiempos de los abrazos ya un poco se pusieron en pausa, pero esta generosidad, este optimismo, esto me gusta muchísimo. ¿Qué similitudes puedes encontrar entre la sociedad suiza y la mexicana? Creo que más que similitud, lo veo con algo más de complementaridad. Creo que una, como lo vemos en las relaciones bilaterales, una unión entre Suiza y México puede siempre salir bien, porque ambos países, ambas poblaciones tienen calidades que a veces son complementarias. Como lo platicaba, la creatividad, la energía, el positivismo de los mexicanos. Y de otro lado, esta capacidad de pragmatismo, de organizar, de hacer que las cosas funcionen en Suiza. Creo que es una buena mezcla. Y también es importante recordar que en Suiza tenemos varias culturas juntas. La cultura más alemán o la cultura francés, donde viene, es posible que se escuche un poquito de acento o la cultura italiana. Por eso también, parte de nuestro país tiene también rasgos de cultura latina, de cultura católica, pero lo que me gusta también mucho en México es esta creatividad. Lo vemos con los cineastas, los directores más famosos del mundo. Esta creatividad, esta energía con una capacidad Suiza a desarrollar las cosas de manera buena y pragmática puede hacer resultados increíbles. Lo planteas muy bien. Es más complementariedad que tal vez cosas en común o tal vez similitudes, como dices. Después de 70 años de una relación que estamos todos celebrando, ¿qué ha sucedido en esos 70 años? ¿Cuáles han sido los logros, los avances, los entendimientos, las posibilidades de esta relación bilateral? Sí, gracias. Quiero precisar que hablamos de los 75. Es bien que dices los 70 porque es decir, cuando en francés decimos, cuando ama no cuenta. Por eso, para mí, varias cosas. A lo largo de los 75 años nunca hemos tenido problema complicado. Creo que es una relación que creció en armonía, en sintonía. Obviamente, con las posibilidades de viajar, con las posibilidades técnicas, siempre México y Suiza se acercaban. En este sentido, podemos verlo en un tema interesante como de comercio. En los últimos 20 años, desde que hicimos un acuerdo de libre comercio, la importación mexicana en Suiza crecieron de un factor 5. Y también los turistas suizos siempre vienen más y más en México. Tenemos un vuelo directo desde Zurich hasta Cancún. Y también las respectivas comunidades crecieron. Es decir, que hoy contamos con un poco más de 5.000 suizos que viven aquí en México y también un poco más de 3.000 mexicanos que viven en Suiza. En este sentido, creo que con el tiempo ya los países se acercaron gracias a las posibilidades técnicas y también se conocieron mejor. Pero, como siempre les decimos, en los 75 últimos años nunca hemos tenido una crisis o algo donde no estuvimos de acuerdo. Y por eso, para mí es también un mensaje importante que no estamos aquí con los eventos de los 75 solo para festejar o conmemorar lo que hicimos, pero también un poco poner hitos y pensar cómo queremos desarrollar nuestro futuro en los 75 que empiezan ahora. Ahí veo, sí, con la educación, la innovación, la cultura, muchos puntos donde podemos aún reforzar, fortalecer nuestra relación. Entiendo muy claros, datos muy precisos y gracias por compartirlos. En este caso, el gobierno suizo, su política de relaciones internacionales está sustentada en crecer, obviamente, sus posibilidades en todas las áreas, económico, político, social, cultural, gastronómico incluso. Entonces, ¿cuál es la indicación, cuál es la tendencia, cuál es el eje rector de la política internacional de Suiza? Bueno, decimos, son dos elementos donde nuestra política extranjera es muy alineada con la de México. Creo que Suiza, aún más que México, es un país que vive mucha de la exportación, porque nosotros tenemos un mercado interno que es bastante pequeño, con un poco más de 8 millones de habitantes. En este sentido, para nosotros, desarrollar un vínculo de países socios para intercambiar, para exportar, importar, es algo muy importante. Y como lo mencioné, en los últimos 20 años, con México, el comercio bilateral creció muchísimo. De otro lado, es algo que tenemos muy en común con el gobierno actual de México, es una política extranjera de neutralidad, en el sentido que nosotros intentamos tener buenas relaciones con todos nuestros vecinos, pero con todos los países del mundo, y lo logramos ambos muy bien. Y también de tener un papel constructivo positivo en el ámbito multilateral, porque ahí, obviamente, son muchos desafíos. Y para mí, un excelente ejemplo de esta complementaridad es que Suiza y México lanzaron, por ejemplo, en el ámbito de la ONU, algunas iniciativas comunas, también con otros países, porque para mí, si uno viene a la ONU con un texto o una iniciativa apoyada por Suiza y México, ya tiene un país europeo, un país de América Latina, un país con rasgos un poco diferentes, un gran país del G20 de la OCDE, un país un poco más pequeño e innovativo. Y somos socios, si viene, ya puede llamar la atención. Y creo que es algo que queremos desarrollar con el gobierno de México, con la idea de neutralidad y también de jugar un papel constructivo multilateral. Sé que felicito a México, que fue elegido en el Consejo de Seguridad de la ONU por estos dos años. Nosotros también estamos en lista, no sé, competiendo para 2023, si no me equivoco. Y ahí creo que son países que pueden jugar un papel de puente. En México es clave entre América del Norte, América del Sur, América Central. Y Suiza también, porque estamos europeos, pero no estamos parte de la Unión Europea, no estamos parte de la OTAN. Suiza y México pueden jugar un papel de moderador, de facilitador. Es algo muy importante que tenemos en común. Sí, comprendo que en esta circunstancia me queda claro que es una política natural milenaria, me parece, de cómo los suizos se relacionan con el mundo, siempre en un ánimo de construir, de respeto absoluto a la soberanía, al pensamiento, al desarrollo de cada sociedad, lo cual celebramos. En el caso particular, hablando de inversiones, de intereses de Suiza en México, en particular Morelos, el estado donde nuestro medio hace su ejercicio cotidiano. Suiza tiene empresas, tiene incluso una cuestión académica también, presencia. ¿Cómo visualizas la relación en particular con el estado de Morelos? ¿Qué perspectivas le ves? Muchas gracias, pero si me permite, voy a empezar con algunas cifras, no tantas, porque ya se salen como en frente. Gracias. Es importante entender que México es nuestro segundo socio económico, importación, exportación de toda América Latina. Es un país muy importante. Las empresas suizas invirtieron mucho en México. Hoy en día somos el décimo segundo inversionista aquí en México. Hablamos, son cifras, más o menos de 8 mil millones de dólares que las empresas suizas invirtieron en toda la República desde el inicio de este siglo. Las 50 más grandes empresas que se regruparon en la camión de comercio generan directamente como 40 mil empleos y indirectamente hablamos de 50 mil. Es decir que tenemos empresas como Nestle que ya están muchos años aquí. Creo que la presencia de las empresas suizas está enraizada. ¿Se dice esta palabra? Sí, enraizada. A veces el público, los consumidores mexicanos piensan que es una empresa mexicana, pero sí, vienen de Suiza. Y como lo mencionaste, en el estado de Morelos, que tiene ventajas competitivas, estando muy bien ubicado cerca de la capital, pero con un poco más de fluididad, teniendo la primavera eternal, yo con mi familia voy a menudo ahí para disfrutar de la comida, de la gente, del clima. No, tenemos ya una presencia importante. Creo que son tres que se puede mencionar en este caso. La planta de Morelos es muy importante y esperamos que va a continuar a crecer, pero el compromiso de esta empresa suiza con Morelos es muy importante y también tiene la intención, es importante para ellos de asegurar la seguridad de la gente y también la producción que está respetuosa del medio ambiente. Creo que para nosotros, para Suiza como gobierno, es importante que nuestras empresas en el extranjero también hacen su inversión pensando en el desarrollo sostenible. Por eso, sí, Chivaudon tiene un compromiso fuerte con Morelos y ojalá se expandiera en el futuro, pero tienes esta perspectiva. También tenemos el grupo ADECO, que es un grupo, es un poco como Manpower, están buscando a contratar personas, es oficina de contratación de personal y han tenido en el 2019. Obviamente, este año va a ser un poco difícil, pero el año pasado tuvieron un crecimiento del 20% y actualmente las personas contratadas por ADECO en Buenavaca son más de 200 personas. y están buscando perfiles de ventas, perdón, reparto, obrero, producción y ayudante general para industria de alimentos y bebidas, consumo, logística, transporte y minería. Para un poco que entiendan con este ejemplo el contexto. Y el último que quiero mencionar para mí, que me parece muy, muy importante, es la presencia del colegio suizo. En toda la república tenemos solo tres, uno en la ciudad, uno en Querétaro y uno en Buenavaca desde el 1992. Y este colegio tiene un total de 280 estudiantes desde la maternidad hasta la prepa. Y me dijeron que es el único colegio en todo el estado de Morelos que ofrece el diploma de International Baccalaureate, Bachillerato Internacional. Pero para mí, estos tres institutos son muy importantes porque todos los alumnos que tienen la posibilidad de ir a estos institutos, no solo aprenden el alemán, porque ahí es bilingüe, español, alemán, pero también aprenden mucho de Suiza, de sus valores, de su sistema político, de su sistema educativo. Y estas personas, la mayoría son mexicanos, porque no es que tenemos tantos niños suizos aquí en México, algunos sí, pero no. Por ejemplo, mis niñas hablan en francés, no en alemán, van al liceo franco-mexicano. En ese sentido, así funciona. En este sentido, pero estas personas que estuvieron toda su escolaridad en un colegio suizo, ya conocen bien a Suiza, pues hay también puente entre Suiza y México. Y con este punto, quiero hacer la paréntesis, creo que Suiza, para nosotros, la educación es un punto esencial. Somos el país de la OCDE que invierte más en la educación. Y esto nos permite, algunos años después, de estar en un país muy innovador. El desafío que tenemos, no sé si es buena o mala suerte, así es, que no tenemos recursos naturales. En el sentido que tenemos, agua, nieve, sal y viento. Se puede hacer algo, se puede cocer la pasta, pero cocinar la pasta. Sí, entiendo. Por eso, desde muchos, muchos años, hemos invertido en la educación, porque no hemos tenido mucho la elección, y por eso, hemos desarrollado un sistema educativo, que es muy bueno, es muy contento, que en tres lugares de la República, ya podemos compartir, abrir este sistema educativo, como los niños y niñas de México. Comprendo. Y sí sabemos, incluso en Morelos, por el nivel de los jóvenes, la preocupación por la enseñanza, por el compromiso con el ambiente, también la parte social, la educación, la ética, son valores que distinguen al colegio, y que muchas familias en Morelos hacen el esfuerzo por que sus hijos encuentren una posibilidad en este colegio suizo. Pero aprovechando y comentando tu exposición muy clara, lo cual apreciamos, y te adelanto un poco también, que buscando sinergias, Morelos pretende, bien pronto, crear una fábrica, una planta de producción, se llaman en Colombia, panela granulada, en México también se reconoce este producto como piloncillo granulado, es un entusante, un edulcorante natural, el jugo de caña, prácticamente conservando los nutrientes, el propósito es evitar la refinación para, en búsqueda de color blanco, de azúcar, aparte de que ésta pierde sus propiedades nutricionales todas, obviamente es un producto que todos sabemos, causa un enorme daño. En el mundo la demanda de edulcorantes de otra naturaleza, orgánicos, es una prioridad, y Morelos por sus condiciones, por su capacidad en la producción de caña, está con esta intención de abrir una primera planta, para esta producción, no es nuevo, porque es un producto milenario, en la India es muy común, en América Latina, Colombia se distingue, puede usar prácticamente, con este tipo de entusante natural, mucho de lo que ellos consumen, hecho bimbo, una planta mexicana importante, conoces por esos rumbos, prácticamente toda su producción, lo está haciendo con este tipo de producto natural. Entonces, te platico esto porque me parece que Morelos, por ejemplo, existiendo Nestlé, que es una empresa, un corporativo tan familiar para los mexicanos, tan, tan lo sentimos como nuestro, que perdemos la perspectiva, que incluso del origen de la empresa misma, pero independientemente de quien sea el dueño, o el origen de los capitales, me parece que, en la medida que cuando hay una integración, del tamaño que existe entre los mexicanos, y una marca, pues la hacemos propia, y creo que eso sucede con Nestlé, y queremos entonces buscar posibilidades, para, a través de tu gestión, estos empresarios morelenses, que puedan tener contacto, con algunos funcionarios, unos ejecutivos de estas empresas, Shivan Dao, por ejemplo, la misma Nestlé, que te platico por el tema, de este esfuerzo que se está haciendo en Morelos, buscar cómo empezar a construir, y ver a futuro que, empresas con propósitos similares, pueden encontrar sinergias importantes, y más cuando, los orígenes, y los propósitos, son tan transparentes, tan claros, tan sólidos, entre mexicanos y suizos, por ejemplo, me parece que podemos trascender, más de lo que ya hemos, lo que se ha hecho, en nuestros, ya 75 años de relación. Sí, sí, muchas gracias, por estos puntos, creo que, voy a contestar, algunos de, de los puntos, obviamente, el, el tema, del azúcar, del diabetes, es, es un tema, grande en México, y lo vemos ahora, con la pandemia, de coronavirus, que tiene, que tiene riesgo, de salud, en este sentido, hemos visto, que el nuevo gobierno, intenta, como se dice, contra el exceso de graso, ya hemos visto, los sellos, en lo que consumamos, creo que es una responsabilidad, de los consumidores, pero también, de las empresas, de, de ofrecer, en el mercado, productos, que son, que son, saludables, en ese sentido, son, son temas, que discutimos, a menudo, con las empresas suizas, porque, sí, tenemos Nestlé, pero, obviamente, tenemos una larga, tradición, como se dice, con el chocolate, que, es un, excelente, de la, complementaridad, suiza, a México, porque el chocolate, no creció en Suiza, pero, vino de México, nosotros, añadimos, el buen leche, de nuestras vacas, para suavizarlo, y, fue un éxito mundial, en este sentido, sí, no, 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 lo tenemos mucho, en serio, porque creo que es un, un tema, de, de salud global, en el mundo, pero, en México, hemos visto, que sí, las cifras, sobre todo, en los jóvenes, pueden ser preocupantes, pero sé que, en este sentido, sí, me parece muy interesante, que, desarrollar nuevos productos, sé que, que Nestlé, ya, ha hecho, el primer, la primera inversión, grande, internacional, en México, después de, de la llegada, del nuevo gobierno, con una planta de café, en Veracruz, y, otra vez, demuestra, el, el compromiso, de, de las empresas suizas, en México, y, no hablamos, sí, tenemos un año difícil, en 2020, pero creo que, el compromiso, de las empresas suizas, es mucho más, más largo, la empresa Nestlé, vino, hace más, que 75 años, y, por eso, creo que, verdaderamente, es, es algo que tenemos, en Suiza, vemos, a largo plazo, por eso, no dudo, del compromiso, de las empresas suizas, a, desarrollar, a fortalecer, sus actividades, en México, y, creo que, sea muy interesante, para los, representativos, del estado, de, de Morelos, de ponerse, en contacto, a través de nosotros, con la, camina de comercio, suiza-mexicana, que, agrupa, los 50, más grandes, empresas suizas, los que, que, que platico, porque, es, es muy, muy importante, como, para que los, representantes, del estado, de Morelos, puedan presentar, las oportunidades, que, ofrece el estado, las ventajas, las ventajas, competitivas. Claro, seguramente, va a ser, esto es el inicio, en el caso particular, de, pironcillo granulado, panela, granulada también, por el aroma, por las condiciones naturales, que representan, evidentemente, aportan, aparte, sabores, olores, que, me parece, a más de una empresa, va a interesar, y, este, por su compromiso social, por lo que representa, a nivel mundial, lo sabemos, seguramente, va a haber interés, y, por eso, tenemos, muy agradecidos, de esta oportunidad. Pues, Leo, de alguna forma, de verdad, ¿qué te puedo decir? algo más, que quisieras tú agregar. Lo que, lo que quería agregar, para, para terminar, es que, hemos empezado, ayer, con, un, Facebook Live, los eventos, del 75, a los, que va a durar, como, 13 meses, vamos, a aprovechar, estos, 13 meses, un poco, para, presentar, varios, rasgos, de, de Suiza, y, y, por eso, el lema, de, 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 nuestro jubileo, esta, innovación, tradición, y valores. Y, me parece, me parece, muy importante, porque, la, la, la fama, la reputación, de Suiza, en México, es muy buena. a veces, es tradicional, la naturaleza, el chocolate, el queso, las hojas, que son todos productos, increíbles, pero, además, para mí, es importante, de sobreallar, que Suiza, es, desde, en los, diez, últimos años, Suiza, estuvo el país, más innovador del mundo. Innovador. Más innovador. Wow. No digo que no hacen nada, en la Silicon Valley, ¿eh? Algunos trabajan, bastante bien, pero, al nivel del país, en los rankings, internacionales, Suiza, en los, diez, últimos años, fue, de un lado, el país, más innovador, y también, el país, más competitivo. Y, ahí, regresamos al punto, que, tenemos, agua, nieve, y sal. Por eso, siempre, hemos, el, el, como, el secreto del éxito suizo, creo que es educación, investigación, e innovación. Y son rasgos de, de, de Suiza, que, a veces, son un poco menos conocidos. Por eso, yo, lo que puedo decir a, a su público, a sus auditores, a sus lectores, es, por favor, síguenos en las redes sociales, un poco, para entender, los varios rasgos, de, de Suiza, que nosotros, podemos, podemos aprender, de México. Para mí, la idea, de aprovechar, estos 65, un poco, para ampliar, la percepción mexicana, que es muy buena, pero, para ampliarla, sobre Suiza. Comprende. No, pues, excelente, obviamente, es una invitación, que no podemos, obviamente, dejar de aprovechar. Es una invitación, muy fabulosa. Nos sirven muchas cosas, y creo que, en la medida que tengamos, estas oportunidades, de conversar, de entendernos mejor, podemos proyectar, todavía, muchas más posibilidades. Me parece que, como en muchos casos, la imaginación, es el límite, cosa que, celebramos, por tratar de hacer una relación, que, me parece, a pesar de tantos años, apenas comienza. Leo, te aprecio muchísimo, la oportunidad, de verdad. Muchas gracias, esperamos, que regresamos, en un futuro próximo, en el semáforo verde, y que podemos hacer, uno y otro evento, en el ámbito del 75, ahí, en Cuernavaca, con ustedes, con los jóvenes, con las autoridades. Sí, estamos un poco, encerrados en la ciudad, nos falta regresar, un poco, en las, en Morelos, en las otras partes, de la República. Es un país, muy grande, muy lindo, increíble, con muchos recursos, mucha creatividad. y nos falta, abrazarlo más. La Jornada Morelos, presenta. Gracias. 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 Gracias.